muy buenas a todos chavales aquí en este vídeo voy a enseñar voy a explicaros cómo instalaros el mon menús en gases de pago para play pirata por supuesto voy a enseñar todos los pasos de configuración para ponerlo en español y para que esté bien instalado vale porque ya esto me han pedido varias personas bueno ha sido dos nada más pero bueno es suficiente para que haga un tutorial sobre el tema lo primero que tenemos que hacer por supuesto es comprarlo y pagarlo abrimos el el navegador ponemos la página de senjas es que es www.senjas.com yo tengo aquí en un enlace directo aquí tenéis que darle a comprar ahora vale yo lo tengo comprado ya no lo voy a comprar otra vez para darle aquí a comprar pues rellenar estos datos y aparecerá para pagarlo por paypal creo que es vale lo pagáis por paypal una vez que se pague que se haga el pago os mandaran al correo electrónico del paypal vuestro os mandaran un código un código que tenéis que poner aquí donde pone que ahí vale una vez que pongáis el código aquí le dais a singing 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 y cómo se produce eso y ya entráis vale yo voy a poner el código no lo voy a enseñar por supuesto y ahora nos vemos dentro de la web una vez ya aquí dentro de la web le dais aquí donde pone download vale y aquí aparecerán varias descargas si la si le tenéis la play pirata de andes en sex y esto después es la que hay le tenéis que dar aquí donde pone el download sprx el ebook y bueno aquí si es sex y el que vale yo lo voy a dar lo voy a descargar le damos aquí guardamos el ebook guardamos y el que y a guardar una vez guardado la página web ya no sirve para nada bueno aquí de todas formas pone cómo se abre el menú vale que es r3 r3 izquierda una vez hecho esto vamos aquí a lado estamos las descargas yo me voy a crear una carpeta para tenerlo todo junto le pongo a ver creo que lo siento más así en hashes aquí metemos el ebook del sprx y el y la case lo metemos donde lo he puesto aquí lo metemos en hashes entramos aquí dentro y ahora aquí hay que descomprimir pulsamos el botón derecho extraer aquí vale el ebook esto ya lo borro no sirve para nada y el sprx una vez traído borramos esto y bueno ahora lo que hay que hacer es bueno para estas páginas web las voy a apuntar para que no molesten ahí en medio fuera vale una vez hecho esto esto por supuesto lo tenéis que copiar en el pendrive que va yo lo copio por pendrive no lo copio por el file sila aunque también tengo el file sila prefiero que sea por pendrive lo copia en una carpeta se llame también se enjasen en el pendrive y aquí lo que hay que hacer es en la clave del se enjases hay que copiarla vamos a cortar hay que copiarla dentro de la carpeta main y se enjasen no sé por qué viene fuera para que copiarla aquí dentro para que funcione si no no funciona vale eso es una de las pegas que me han contado la gente de que no le funciona vale el modo recovery pues nada ya sabéis el se enjases sprx que va a la carpeta tmp ahora aquí viene lo bueno vais a carpeta main entráis en se enjases aquí hay dos archivos que son los esenciales para ponerlo en español el se enjases.config bueno el se enjases.config.ini creo que es aquí pulsáis dos veces con el ratón el botón izquierdo y aquí vais a ver una serie de opciones que hay que modificar si queréis para que os salga predefinido el menú cero es apagado y si lo modificáis por uno es conectado aquí leéis lo que está en el punticoma leéis lo que significa cada cosa o sea pivc significa que si quieres ser invencible sí o no si lo ponen en cero entrarás en la sesión invencible o sea mortal y si ponéis uno entraréis invencible después en el menú lo podéis cambiar por supuesto por eso es para ponerlo predefinido las opciones de vehículo aquí abajo las opciones del jugador ahí arriba y vais modificando entonces aquí para ponerlo en español tenéis que ir casi abajo del todo le dais para abajo y aquí veis este archivo que pone translation-english.ini aquí ponéis quitáis esto y ponéis espanol espanol con n vale espanol así ya con esto ya tenéis el monmenú en español ya solamente hay que salir de aquí guardando por supuesto guardáis y ya está el monmenú en español lo que pasa es que hay otra pega que el idioma no está muy bien traducido algunas cosas entonces si queréis traducirlo correctamente solamente tenéis que darle aquí donde la carpeta que pone traslatio pulsáis aquí elegís el del español pulsáis y aquí ya podéis traducir las cosas que veáis que estén mal traducidas por ejemplo yo que sé a ver por aquí invisibilidad no ese está bien invisibilidad no sé había algunos por aquí que sé que no estaban bien que no estaban bien traducidos pero cuando veáis vosotros si lo queréis traducir bien pues simplemente lo lo buscáis aquí modificáis aquí lo que queráis y lo guardáis por ejemplo aquí pone danado y aquí esto es daño entonces se le ha colado una y le ponéis dano o daño como queráis vale eso es nada más que tenéis que salir del archivo lo guardáis y ya está modificado esto lo modificáis en el ordenador antes de pasarlo a la play vale lo podéis modificar también en la play pero digamos que es más molesto es más difícil aquí es más fácil pues ya está es así de fácil solamente tenéis que hacer esas cosas y ya digo en la play tenéis que copiar el el a ver que se me va a dar la olla o sea lleváis la carpeta senhases con todos estos archivos dentro lo lleváis a la play una vez en la play tenéis que que copiar la carpeta senhases completa y el archivo sprx o sea todo esto lo tenéis que copiar dentro de la carpeta tmp de la play eso lo abrís con el con el webman vale yo creo que va a ser mejor ir a la play y explicaros los hay venga pues nos vemos un momentito en la play y ya allí nos despedimos bueno chavales pues ya estamos en la play tenéis que enchufar el pendrive con el menú senhases en el puerto usb derecho de la playstation 3 ya solamente tenéis que entrar aquí en multiman y ya una vez aquí una vez que ha cargado multiman os vais aquí a la izquierda del todo donde ponéis administrador archivo pulsáis abrís una ventana le dais a hd 0 hd 0 no perdón 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 aquí entro yo primero en en el usb os vais a la carpeta que hayáis creado senhases la he creado yo y aquí abrís el menú main o sea la carpeta main todo eso tenéis que copiarlo a ver aquí en una ventana del disco duro o sea aquí abrimos el disco duro en tmp ahí en tmp aquí tenéis que copiar estas dos carpetas vale ya sabéis como es pulsáis x y x le dais a círculo le dais a copiar que no lo voy a dar pulsáis aquí de nuevo le dais a círculo y le dais a pegar vale que ya digo que no lo voy a hacer estas dos carpetas las metéis aquí las dos eh el senhases y el spx las dos ahora aquí le damos hacia atrás aquí entramos en gain en minúscula entráis en blues 1807 que es el gta entráis en usr dir y aquí le dais para atrás y aquí el eboot lo mismo lo copiáis aquí y ya está todo hecho así que ya chavales con esto está todo copiado todo hecho y todo en español y correctamente traducido y todo terminado este es el tutorial yo creo que es súper rápido el senhases ya recordad que este es www.senhases.com para mí es el mejor mon menú que he probado hasta ahora sin contar con el lecicón que cerraron así que chavales espero que os resulte fácil de instalar y que os haya gustado el tutorial así que nos vemos en el siguiente vídeo hoy me siento y reflexiono dios me pregunto cómo he llegado a este punto de tristeza y abandono espiritualmente claro pues ya casi ni como y de vez en cuando ando con un gran peso en el lomo me asomo habitualmente a la ventana ya que escucho una voz lejana que sin parar me llama de sonreír se me acabaron las ganas ya que si hoy regalas sonrisas tendrás a cambio traición mañana sanan las heridas pero las cicatrices quedarán marcadas de por vida y justo cuando estás a punto de olvidarlas te miras frente al espejo como un pendejo para recordarlas cae en vicios que consumen mi cuerpo y mi alma con el pasar de los días voy perdiendo la calma no se que sea esto a lo mejor a lo mejor a lo mejor a no a no Gracias.